¿Qué es la Tecnicatura de Administración de Empresa? La Tecnicatura de Administración de Empresa tiene como característica formar diferentes técnicos que van a tener una administración laboral en estas empresas. Ahora, el inconveniente que se había tenido en los otros años anteriores es la articulación hacia el sector privado. Entonces, veíamos un abismo en las actividades en conjunto. Por lo cual, los diferentes proyectos fueron abocando primero la formación de cada uno y después la inserción individual en cada una de las empresas que firmaba con Bain. Ahora, en esta instancia se genera un foro para también que las empresas se puedan integrar en sí. Ya que es necesario para formar diferentes programas o actividades en conjunto y que nuestros alumnos puedan realmente tener una práctica acorde a lo que va a ser el trabajo del día de mañana. Y también nosotros saber en qué instancia estamos de formación para los diferentes alumnos. Lo importante es saber qué tipo de profesionales estamos formando para el día de mañana tengan una real salida laboral. Sucede que las empresas de nuestro pueblo están en formalidad jurídica pero en informalidad de administración. Por lo cual, esta integración o este foro de encuentro nos permite intercambiar entre empresas las diferentes formas de trabajo. Lo cual es importantísimo porque, no más que sea una ciudad y se conozcan entre todos, tampoco se sabe cómo se desarrollan cada una. Por lo cual, acercar estas partes nos lleva a poder entender en forma conjunta de cómo trabajan.